Hablo realidad Hablo realidad Perros viejos hacen esto por necesidad Hablo realidad Hablo realidad Hablo realidad Si no sabes morder no nos vengas a la plaza Estoy hablando de palos, de buenos y de malos tragos De insultos y halagos, de sustos, de suspensión, de pagos Estoy hablando de la presión policial en los barrios De sicarios, de familias enteras pasando a gravios De galvarios, varios fashion grupos arios La droga dice adiós hasta el más puesto del gimnasio ¡No le hagáis mi caso! Estoy hablando del abuso de leyes de curso Del dinero negro, del discurso fácil de los reyes Estoy hablando de las calles que pisas Del número de incautaciones, registros y de pesquisas De las risas, de los lloros De puestos petas de oro, de dormir en cartón O de cartón para dormir tan solo Tesoro estoy hablando solo De la realidad, fracaso escolar Que va del brazo, de la sanidad Del mazo de injusticia que golpea sin piedad De correa y bozal que no nos van a domesticar Hablo realidad Hablo realidad Perros viejos hacen esto por necesidad Hablo realidad Si no sabes morder no nos vengas a ladrar Estoy hablando de jóvenes metidos en líos De delincuencia, de quies enfurecidos Estoy hablando de niños sin futuro De muros en los que chocar, gangsters prematuros Estoy hablando por las madres que lloran En largas noches sin dormir hora tras hora De violencia y fuera De casco en el codo, de robos De bloques sucios que fabrican oro De un sistema que olvida desprotegido Que da la espalda a miseria mirando su ombligo Estoy hablando de comercio sucio, mafias legales Contratos, basura, ruina para mis chavales Estoy hablando de que no hay quien te avale El suelo de la creación pertenece a chacales Comerciando con tu vida, mira que movida El pueblo se está llenando hasta arriba de ira Estoy hablando de que a quien votas conspira Deje sobre la esfera una telaraña y mira Como van cayendo se nos comen después Estoy mirando con un denso estrés el fin de mes Estoy cagándome en los perros de presa del estado Acallando al pueblo con golpes que se han pensado Estudiantes apaleados, niños y mujeres No tienen cojones esos mierdas inferiores seres Hablo en realidad Hablo en realidad Hablo en realidad Perros viejos hacen esto por necesidad Hablo en realidad Hablo en realidad Hablo en realidad Si no sabes morder no nos vengas a ladrar No entendéis nada El odio en la mirada Como un cuchillo se clava No sé que esperan ahí fuera pero no hay fama Solo hay dramas de gente volcada sin salida y con miles de canas No sé a que vienes pero aquí se defienden del que quiere abusar ¿Tú qué me tienes que contar? A mí yo no te entiendo tú tranquilo compadre comprendo Hay gente que por comer te marcan con hierro Estoy hablando de motos, comisarías y fotos Adolescentes que venden sin estudios y otros Con sueños rotos que penden del odio que se desprenden Escuelas, calles y el bajo ambiente Que soy sincero, quemaría solo el mundo entero con fuego Porque el dinero crea jodidos y embusteros En barrios obreros hay delincuencia, lealtad Hipotecas, policía y violencia chaval Estamos hablando calle, calle, calle Perros viejos estaban ayer ya dando el callo Más de 15 años cada uno de nosotros en el rap Así es, ¿tú qué nos vienes a contar? Estamos hablando calle, calle, calle Conocemos los entresijos hasta el detalle Más de media vida haciendo rap, 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 rap Urban Music de calidad Hablo realidad Hablo realidad Hablo realidad Perros viejos hacen esto por necesidad Hablo realidad Hablo realidad Hablo realidad Si no sabes morder no nos vengas a ladrar Rap Hablo realidad 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 Gracias.